Como vemos en el negocio, muchísimo movimiento de gente, especialmente con egresados. Muchísimo trabajo de egresadas y de niñas. Muchas princesitas vienen por acá. ¿Sabés qué cambió con respecto a lo que era antes la ropa de niñas? Que antes venían con la mamá, ahora lo traen al papá, le muestran en la vidriera y le dicen quiero eso, y eso es lo que se llevan. Las jovencitas también, cómo se buscan en el espejo, ¿no? ¿Viste cómo se luquean? Además acá les pusimos una tarima que, bueno, por un ratito son modelos. Bueno, no, la verdad es que se miden todo. No es que buscan algo, no, no, no saben lo que buscan. Entonces se miden largos, cortos, irregulares. Y bueno, por eso estamos y creo que están conformes y contentos. Mirá la vidriera, tenemos un vestido en la gama de los violáceos, que tiene como un destello en color lacre, entonces le pusimos flores, violetas y lacre. Luego tenemos el vestido de tul, propuesta de egresado, 15 años. Hay un vestido corto, también tornasolado, para 15 años o para egresada. Y muchos zapatos de colores. Llegaron los zapatos en amarillo, en azul, en fucsia, en negro, con glitter. La verdad que este año con la moda no nos privamos de nada. Pero acá te quiero mostrar una princesa. Contar, contar cómo te llamás. Irene. Irina, bueno, Irina, seguramente estás buscando algo para ponerte en algún momento especial. Sí. Viste cuando te ves así en un espejo y decís, yo debo haber sido así cuando era chica. Porque nos manejó la venta de ella, de su mamá, de todo el mundo. Ella viene acá a vender. Gracias, Hugo. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás todas las semanas. Realmente importante lo que hacemos con vos para este negocio que está nuevito. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás de mi vida. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás de mi vida. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás de mi vida. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás de mi vida. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera que vos mostrás de nosotros también acabáis de contar. No sabés la cantidad de gente que viene gracias a esta vidriera. No sabés la cantidad de gente que viene de aquí a nuestra ganas del coelhune. ¡Gracias! Bueno Cris, esta semana mucho colorido Pero los tonos turquesa Y este otro verde lima Verde lima con turquesa y azules Esa es la fórmula del verano Si te fijás, cada vez ponemos más En la vidriera más variedad de colores Mezclas que antes no eran felices Como ponerle un vestido turqueso Un zapato fucsia Y hoy es lo más, lo último, lo top Y tenemos plisados Tenemos el primer vestido Es un vestido en color lima Con detalles en plateado En dorado bajo, en azul y en brick Es ideal para una egresada Le sigue un vestido de 15 La propuesta es un vestido de 15 En color turquesa Con un corsé alargado Que las estiliza, les marca el talle Que no lo tienen todavía definido a los 15 años Y es corto delante y largo atrás Eso es para una madrina joven Un vestido todo drapeado En gasa muselina turquesa Con detalles de broches de strass Y por último tenemos Aquel sector que es el mimado Porque me dijeron que hacían falta Vestidos de cóctel Entonces trajimos el clásico vestido Jackie También en la gama de los colores de Lima Y en cambio de un blazer Que ya es pesado para esta época Lo acompañamos con una camisa Con un lazo importante Sabes la cantidad de gente conocida que viene Y que nos saluda Y que entre Y que pasee Y que les parece la calle más bonita Y más glamorosa de Carlos Pan Los colegas, los colegas ¡Suscríbete al canal!